Si recibes la visita a un inspector de la Zunafil en tu empresa o centro de labores, puedes validar su identidad de manera rápida y sencilla a través de nuestro aplicativo móvil Zunafil en tus manos. Como primer paso, descarga el aplicativo desde el Play Store. Al ingresar podrás seleccionar la opción Soy empleador o de lo contrario, Soy trabajador. Como segundo paso, selecciona la opción Identificación de inspectores. Coloca el número de DNI del inspector que debe estar visible en su Photoshop. Luego te aparecerá su foto, datos personales, cargo y ubicación asignada. Recuerda que una vez que los inspectores han sido identificados, debes permitir su ingreso al centro de trabajo dentro de los 10 minutos desde que notificó su presencia en el lugar. Desde la Zunafil seguimos trabajando para acercar los servicios a los ciudadanos. Promoviendo un trabajo digno y decente para más peruanos. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.